¿Cuántos huracanes se prevén para esta temporada? Bueno, el Sistema Nacional Meteorológico ha determinado, por los científicos, claro, que van a ser 14 ciclones tropicales. Sin embargo, ya tuvimos el primero. Instalamos el día 15 de mayo en Nuevo Vallarta, Nayarit, precisamente la temporada de ciclones tropicales. En ese momento, cuando se estaba instalando el comité, se presentó el primero, Alvin, que logró precisamente formarse en aguas del Pacífico, pero se disipó, gracias a Dios, tomó un rumbo hacia el centro y terminó por una depresión tropical. Sin embargo, estamos esperando 14 ciclones tropicales. Se dice, por los que conocen este sentido, los expertos, que seguramente nos van a llegar uno, dos o tres ciclones tropicales a las costas sonorenses. Estamos nosotros preparados, de hecho, estamos haciendo regionales con los municipios para prevenirlos, trabajar en conjunto y estar totalmente, pues ya preparados en el sentido de tener los albergues, de tener precisamente a las personas capacitadas y de atender el llamamiento a través del sistema de alerta temprana y estar siguiendo a este fenómeno que se están produciendo en el Pacífico. Ahorita tenemos dos fenómenos que están tomando el carácter de ciclones, todavía no se ha determinado, pero seguiremos muy pendientes de ello. Problemas mayores no se prevén a partir de los mecanismos y el sistema que hay de apoyo para posibles damnificados. La naturaleza es muy sabia, realmente no se equivoca, la naturaleza dispone, manda, dirige. Nosotros estamos implementando las medidas preventivas. Si es que llega a suceder que este sistema hidrometeorológico golpee las costas sonorenses, pues estar preparados, estar preparados y darles inmediata atención y seguridad a la gente de cual se va a encontrar en una situación de extrema urgencia. Nosotros, que sí, precisamente en este sentido. ¿Qué tan vulnerable es? Bueno, consideramos nosotros en base a las estadísticas y análisis que hemos tenido durante ya más de 100 años, cuántos, cómo y dónde precisamente han ingresado estos fenómenos hidrometeorológicos. Y tenemos que en el sur, obviamente, es el segundo lugar, en el 54% de que han tocado estos ciclones al sur y han sido devastadores. Sin embargo, estamos mitigando los efectos de una situación de esta naturaleza con obras. En Guatabampo se hizo una obra que el señor gobernador ya entregó, con un costo de más de 120 millones de pesos, con un cárcamo, para bombear y sacar el agua y que no se vuelva a inundar Guatabampo. En el caso de Empalme se hizo un tercer bordo, precisamente para evitar que el agua también llegue a las comunidades pobladas y también se inunde Empalme. Estamos trabajando con ello. ¿Qué tan vulnerable es Cajeme? Cajeme, bueno, hemos visto que cuando han golpeado estos fenómenos, Cajeme la ha librado. Hemos tenido algunas inundaciones en las colonias periferias en las cuales no están pavimentadas y eso es lo que tendría obviamente que trabajar conjuntamente el ayuntamiento con el Estado para hacer obras, obras y mitigar los efectos de la naturaleza. Seguimos muy pendientes con ello. Nosotros el llamado es que se limpien los drenes, que corre el agua sin ningún obstáculo, sin ninguna basura, porque hemos visto ocasiones que hasta colchones tiran obviamente a los drenes o canales y eso taponea la salida del agua con la inundación en consecuencia. Mi apreciación.